Cada Semana Santa, especialmente en Viernes Santo, hay muchas tradiciones de pueblo católico en el Ecuador por sus riquezas de tradiciones. Por ejemplo, preparar el altar o el calvario, como saben decir, en unos lugares para Viernes Santo. Y el altar o este calvario prácticamente se construye a través de unas ramas de laureles, como siempre se conoce acá. Y los que siempre tuvieron esas iniciativas son grupos hermandades. Y de lo normal, cada parroquia prácticamente tiene los grupos hermandades. Por ejemplo, hermandades a la Virgen de los Dolores, los santos varones o igual también hermandad a San Juan. Todas esas cosas nacen por la defusión alrededor de lo que es la Semana Santa y Viernes Santo, el muerto del Señor. Claro, la celebración del Viernes Santo en cualquier lado son iguales. Siempre hay lo que es el inicio, toca escuchar la pasión de Jesús según el Evangelio de Juan. Hay también las oraciones solemnes, la adoración a Santa Cruz. Y pues bueno, ahí es la norma normal. Y mire, ahí están subiendo el cuerpo de Jesús para que podamos preparar lo que es la celebración de la adoración a Santísimo Cruz a las 3 de la tarde. Y luego, después de su celebración, siempre en la noche, entre a las 7, por ahí, los hermandades se reúnen nuevamente para hacer lo que es descendimiento. Es bajar el cuerpo de la cruz. Van a colocar en su sepulcro, o como una anda, y luego todo va a salir para la procesión. Como ya acostumbramos, siempre en cada procesión hay mucha gente que participen, expresan su fe. Y ese cada año siempre sigue aplicando, siguen realizando. Y en las procesiones, más o menos como lo que ustedes ven allí, en este video, aquí está. Esto, unos cortos videos de la procesión de la Semana Santa, del Viernes Santo, en Quito, ciudad de Quito, que siempre participan. Miles de gentes, miles de feligreses católicas expresan sus defusiones y al mismo tiempo también, para purificar sus pecados, participan intensamente más dentro de las oraciones. Pues es un poquito la tradición y preparación antes de celebrar Fiernes Santo. Muchas gracias.